Viva la siena, es difícil respirar Su aire duro es de tu luz No llores más, muestra de hablar Con de sus ganas de abonar No es de tu luz, de tu luz, de tu luz, de tu luz No es de tu luz, de tu luz, de tu luz No es de tu luz, de tu luz, de tu luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!